Buen amigo, ¿cómo estamos? Aquí andamos en Underexposed, Session 9, Live Session con Ricardo Manuel Mirraza Pues vamos a iniciar este en vivo Así que vayan y escuchenlo, vamos a empezar con Corridón Corridón simplemente es una de las canciones que dicen ir a mírame wey You know like, you know, aquí ando wey, you know Hell yeah, buddy So, dice más o menos Dime, compa Nos fuimos Las cosas no pasan por pura casualidad Por odio y envidia las amistades se van Buscaron lo fácil y se quieren comparar Copia, pirata, batalla, yo soy original No me pueden llegar, aquí hay nivel de más Barras, barras tras barras, cómo va la rata, ta, 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 ta Chanza, si corren tal vez me alcanzan No ocupo de sus mamadas, no ocupo de sus mamadas para darme a conocer entre la raza Anda pesada la marca, la pleba la me respalda Viajando por todos lados, sin pedos la empresa paga Creo que, claro, que no, que para esto salí bien cabrón Yeah Le estoy metiendo un pinche corrido Solo es la punta y viene lo mejor Espera, ahí les va la verga entera Pinche gente traicionera Mientras voy subiendo ustedes se quedan Mi mente zona de guerra Vine a chingar el sistema La tuve que hacer tumbada para que me entendieran Creo que, claro, que no Que para esto salí bien cabrón Le estoy metiendo un pinche corrido Solo es la punta y viene lo mejor Eso es todo, hombre No, hombre, hombre Yo siento que en lo personal Estas son nuestras canciones favoritas, viejo Porque realmente impone lo que es agua ahí, carnal La neta Solo es la punta Y viene lo mejor, compadre Y ahorita con lo mejor ¿Quién se va a venir? ¿Qué es lo que loco? ¿Cuál te quieres echar? ¿Miedo de amar o qué? Vámonos con un temita Romántico Esta es, you know Una historia que Pues me relacioné mucho con La vida de Manuel You know So No tengas miedo De quererme Pero no te enamores, mija Porque te voy a hacer daño Very noble standard song I love it Neither do not Y va por Juan Vas No te vayas a enamorar de mí Porque solo te voy a hacer llorar Yo no soy nada de lo que son los demás No soy de rosas, no me vuelvo a espinas Hay cicatrices que no se pueden curar Si no es contigo, si no es contigo Si no es contigo, tampoco es con nadie más Mereces más Que te den todo lo que yo no puedo dar Tengo miedo de amar Y la verdad Mereces todo lo que yo no puedo dar No quiero verte llorar 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 Y la verdad Tengo miedo de amar Y la verdad Mereces todo lo que yo no puedo dar No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte llorar Este es uno de tus temas favoritos de la neta, compadre Hands down, I feel like that's one of my favorite songs to sing on stage Man, the love of people que nos dan con esta rola está chingoncísimo, la neta Vamos a continuar, este en vivo, aquí en Underexposed, compadre Vamos a seguir con este tema, este tema lo compusimos hace, que podemos decir, unos cuatro meses atrás Terminamos con esta canción No, este año es noventa Año noventa fue una de las canciones que compusimos a algún tipo para el álbum, verdad Yo digo que la terminamos en diciembre Fue casi, 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 casi en deadline para sacar el álbum, la neta Sí, pero salió bien chingón y va con nombre, año noventa Derechita hasta Michoacán Hasta Michoacán, ya se la sabe, compadre Vámonos, salditos al compa Rami, viejo Dice, año noventa, viejo Por los años noventa, ya movemos maletas Llegué a cruzar fronteras, no respetamos sistemas, salió buena la receta Se notaba en la cuenta En Santa Catalina, al viejo se le respeta Le cargo quince tiros para curioso que le quiera calar Tu y dos llegaban, hay un telecontacti para combinar El Beni es mi padrino, yo soy tu sobrino, don mi novedad Y se dueñó del ruedo, por tu padre, pero tuve que escapar Ajá, y así suena Ricardo Manuel Llego Hey, tío, por favor A ver, chingón Que le llamo un amigo, déjala contigo y llega Michoacán El cartel de Guanatos, andaba buscando y empecé a jalar Formé parte importante, llegué a comandante, tocaba mandar Me presentó mi amigo, me dice en el Rami, movimos cristal Por los años noventa, ya movemos maletas Llegué a cruzar fronteras, no respetamos sistemas, salió buena la receta Se notaba en la cuenta, en Santa Catalina Al viejón se le respeta A huevo, hombre Chingón, 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 muchachos Llamiento, llamiento Estoy diciendo que la persona también es uno de los correos favoritos Aparte de correos, bueno, pues todas las canciones que van a escuchar hoy son nuestras favoritas ¿Cuál continuamos, carnal? ¿Cuál quieres continuar, viejón? Ah, ya sé cuál es Yo sé que en la vida, carnal, es para continuar Muchos nos morimos por amor Pero además que nos enamoramos con un beso, viejón Y dice más o menos así, carnal, márcale, viejón Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Cuando los labios rozarse Cumbido los fechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso de su boca Voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me domina y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Y ya sabes los toquitos Dígame esa y hay más Y ahí le va a fijar Así suena Hawaii Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso de su boca Voy al cielo, hablo con Dios Me canso las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me domina y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Y ya sabes los toquitos Dígame si hay alguien más Y ya sabes los toquitos Se puede enamorar Y ni siquiera la conozco bien Y ya sabes los toquitos Ahí quedó Un beso para toda la chiquita Vamos a continuar la neta compadre La neta Este es uno Yo puedo decir que es uno de los Hipnos nacionales de la agrupación ¿Verdad? Claro que sí No, legal, legal No hay tocada donde no podamos tocar esta canción Y disculpen si sale un gallito ahí Es que anoche acabamos de presentarnos Ahí en un escenario viejo Ya estamos ahorita como que Puta madre viejón Aquí sacando las últimas viejo Así que Dice más o menos así Para mi raza que se la se ve Allá en su casa Cántela con nosotros viejo Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Que es un beso amare Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le dejo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido No hay nadie se escapa De nuestro destino Yo sé que se la sabe mi raza Por eso aprovecho De cada momento Por eso que me estoy De que no soy enterro Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando Tengo la entrada Lo que era la vida Estresada Y hay que disfrutarla Como más te gusta Y te pegue la gana Porque la huestuda No pierde respeto Te va de todo Agarra parejo Quiero estar contento Quiero estar contento Tiento que en el día Que me sirven en la toda Mi familia Y espero que cumplan Un mínimo deseo Antes de meterme en el abujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Cóstica de banda Y écheme lo que era Y una de tus ganas Por eso hay otra vida Seguir la parranda Por eso la paso Y de vez en cuando le entrara lo que era la vida es pesada Y hay que disfrutarla como más te gusta y te pegue la gana Porque la huestuda no tiene respeto Lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras que en el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que nunca nos dimuestro Antes de meterme en el abogero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Tienen ambiente encierro, música de banda Quien se me lo quiera llena de boca Por si hay otra vida Ey, aquí estuvimos con un compadre en vivo Con André Expos, viejo Saluditos, Ricardo Manuel para toda la gente Seguir la parranda Ahí quedó, viejo, en la neta Saluditos y muchas gracias mi raza Ánimo KTL, chico, chico, chico Yo soy Ricardo Manuel ¡Sí! S Rancho bronce, chico, 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 chico